En las grandes ciudades suceden más cosas de las que te imaginas para saber todo Metrópolis, la realidad de tu ciudad, sin miedo a la verdad, con comienzas a Inés de Aión Metrópolis, información y respuesta, lunes a viernes, 5 de la tarde, Azteca 13 ¿Qué pasó mi champiñón? ¿A las 7 aquí en mi casa? Hola Panela, cuento contigo ¿verdad? ¿Ya estás listo pollo? En todas las familias hay alguien que se lleva bien con todo También en la familia Lara, son las canapinas, crujientes, doraditas, exquisitas Se ha hecho unas canapinas ¿no? Aviso importante, teniendo la misma calidad y contenido, hay medicinas caras y baratas Tú decides cuál comprar, farmacias similares, lo mismo pero más barato Hoy en día hay que ahorrar lo más que podamos, ahorrar agua, en el súper, en todo Pero con el gasto, lo barato puede salir caro Como con el detergente, yo usaba uno económico, pero después gastaba más en otros productos Ahora uso Ariel, la ropa queda limpísima, a la primera Y lo mejor es que ya no gasto en desmanchadores, blanqueador, jabón de barra, ni cepillo Hice mis cuentas, y vi que con Ariel, finalmente gasto menos ¿Lo habías pensado? Piensa limpio, piensa Ariel Para las comunicaciones de mi empresa elegí Nextel Cortinas Apretando solo un botón, hablo con cualquier empleado o mis principales proveedores Mesas Así podemos comunicarnos en forma instantánea Y si alguien aún no descubrió a Nextel, me puede llamar desde su teléfono Yo siempre tengo el control Pastelería Tres servicios de comunicación en un solo equipo Nextel, mucho más No hay pretexto En Grupo Cultural Icel, contamos con las cuotas más bajas para que puedas seguir estudiando Grupo Cultural Icel, tu mejor futuro Ciclo de Nuevo Cine Mexicano presenta Pueblo de Madero, con Alonso Mechano Gabriel Joel y Angelica Aragón San Miguel de Luces Un pueblo lleno de sueños, ilusiones, amores y desamores Aquí también es el gran mundo Un lugar donde existe la magia de la vista Mejor película, estival de cine iberoamericano de España Pueblo de Madero, este sábado 10 de la noche Más temprano Más temprano, porque la noticia no espera Las 10 es la hora de informarse de los hechos Hacemos periodismo responsable Aunque a muchos no les guste Tenemos el valor de decir las cosas como son Para usted Hechos a las 10 de la noche A la hora de la verdad Lo que vale son los hechos Azteca 13 ¡Hola! ¡Qué grande estás! Y tú estás cambiando de dientes Ojalá que los nuevos sean como los míos Pero yo los quiero tener como mi papá Amarillos Confía en Colgate Sensation Whitening El uso diario remueve las manchas y devuelve a tus dientes su blancura natural A ver, ¿ahora? ¡Wow! Confía en Colgate Sensation Whitening Para dientes naturalmente blancos La mano puede destruir La mano puede destruir Después de estas elecciones Recuerda que el futuro de México está en los ojos Y del lado de México Daremos testimonio La volvía a día La defendemos Dando de la realidad De la noticia Ahora 2X Lager Todo un nuevo significado En Gigante sabemos que vas a gritar de gusto con la promoción Compra y gana en Gigante al instante Magnífico 30% de descuento en todos los cuadernos y mochilas Aprovecha cuadernos y mochilas con 30% menos Participa en nuestro magno sorteo de 3 millones de pesos Gigante Más por tu dinero Pinol Máxima limpieza te invita a ver Golpe bajo Lunes a viernes 11 de la noche Azteca 13 Entre un padre y un hijo Siempre hay respeto y confianza ¿Verdad? Pero sobre todo un lazo muy importante de amistad Casi rompible Que los une fuertemente ¿Acaso puede más el amor por una mujer Que los sentimientos entre padre e hijo? Viernes este viernes Descubrí que mi novia Es la marca de mi papá Aquí Cosas de la vida Cuatro de la tarde Azteca 13 Con Cloralex y Pinol Vas a ganar Con la pareja de la suerte Compra la pareja de la suerte Cloralex y Pinol Localiza el número de lote de cada botella Y regístralos al teléfono sin costo Que aparece en pantalla Porque puedes ganar Hasta 300 mil pesos En Electravales Sigue los sorteos Todos los viernes En Ventaneando Por su sabor dorado Vivir es un placer Superior Encontré el color de cabello que quería Voy a defender su brillo y salud Con el mejor sistema Cuidacolor Pantene Procolor Que reestructura el daño causado por los químicos Manteniéndolo radiante Vida Color Brillo Nuevo sistema Pantene Procolor Defiende la salud y el color de tu cabello Pilgrim Sprite presenta a sus fanáticos de la frescura Pilgrim Sprite Fanáticos de la frescura Pilgrim Sprite Pilgrim Sprite Cuatro mil empleados mexicanos comprometidos a ofrecerle El pollo más fresco de México Pilgrim Sprite Panáticos de la frescura Pilgrim Sprite ¿Te interesa esto? ¿Esto? 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 Ven a la décima feria internacional de computación e internet La venta y exhibición más grande de Latinoamérica Los mejores precios y los líderes de internet Te esperan del 10 al 13 de agosto en el Voltray Center Seguro encuentras lo que buscas en plana gratuita La brinca frescura está de vuelta en Primera División Y este saludo se estrena en casa Con un cruzador Después de juntar a la obra Y la foto quiere hacer lo mismo con una máquina Y su torneo a mil por dólares Y la foto cruza Sábado 7 de la noche A 7 a 13 Baigón de Bayer presenta Llegó a México América Online La compañía que más de 22 millones de personas en el mundo Usan para conectarse a internet A internet yo no entendía nada Hasta que me llegó el CD de América Online Lo puse en la computadora y listo Me conecta a internet Bienvenido Estás en línea El CD y la instalación son gratis Encuentro todo lo que busco Llama hoy mismo al 018005223000 Y prueba 3 meses gratis América Online El internet fácil que te hace la vida más fácil Nos encanta estar juntos Y comer juntos Y aunque cada uno tenga un problema estomacal distinto Agruras Acidez Diarrea No importa Por lo menos estamos juntos Y contamos con Pepto Bismol Que cubre el estómago Y alivia más problemas que otros Y aunque nuestros problemas sean distintos Contamos con una solución Mi familia solo toma Pepto Bismol 5 problemas 1 solución En el festival No todos se lucieron como querían Ni las mamás Porque la música no les llegó al alma Sino a la cabeza Menos a mi mamá Gracias a Capriz Spray para el cabello Capriz Fija y mantiene tu peinado por más tiempo Al final La estrella fue mi mamá Spray fijador Capriz Cabello hermoso que no te cuesta más En las grandes ciudades Suceden más cosas De las que te imaginas Para saberlo todo Metrófono La realidad de tu ciudad Sin miedo a la verdad Con Jorge Salsa y Nancy Ayón Metrófono Información y respuesta Lunes a viernes 5 de la tarde Azteca 13 Entre un padre y un hijo Siempre hay respeto y confianza ¿Verdad? Pero sobre todo Un lazo muy importante de amistad Casi rompible Que los une fuertemente ¿Acaso puede más el amor Por una mujer Que los sentimientos Entre padre e hijo? No se pierde este viernes Descubrí que mi novia Es la amante de mi papá Aquí Cosas de la vida 4 de la tarde Azteca 13 Atención con el contragolpe Llega la línea de peinado ¡Atención con el contragolpe! 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 Solo toma café aspirina Que además de ayudar A quitarte dolores musculares Te reanima Café aspirina Y no hay dolor que te detenga Te va a impactar el sabor De las nuevas Pringles aciditas Hola chavas Les van a encantar Son aciditas Son nuevas Esa es la cara Que quería ver Están riquísimas Les van a encantar Nuevas Pringles aciditas Te vamos a cambiar la cara Ahora también puedes cobrar Tus envíos de dinero en minutos De Western Union Desde Estados Unidos En Salinas y Rocha Con la confianza que te ofrece La cadena de tiendas De mayor tradición en el país La misma seguridad Más cerca de ti Desde ahora Pide tus envíos De dinero en minutos De Western Union Por Salinas y Rocha Por fin lo tienes para ti sola Y la naturaleza Te arruinó el momento Always presenta Su malla acolchada Nueva Always Ultra Fina Por ser acolchada Es tan buena Que aun siendo delgadita Protege mejor Que las toallas gorditas ¿Quién dijo Que se arruinó el momento? Nueva Always Ultra Fina Acolchada Toda la confianza Ninguna evidencia Prodigio Internet Te da las armas Para regresar Bien equipado A la escuela Entra al ciberespacio Con computadoras De escritorio Y portátiles Ahora todas Tienen 30% menos En su pago inicial Y 24 mensualidades Que incluyen La mejor conexión A Internet Aprovecha esta promoción Y regresa a clases Bien equipado Ven a tu tienda Telmex O llámanos Prodigy Es Internet En esta ventana En esta ventana Se asoman Los más atrevidos Por esta misma ventana Entra todo el año De la fama De la fama Ventanea Lo mejor del espectáculo Lo mejor del espectáculo Lunes a viernes 6 de la tarde Hasta que al 13 Más viajes No es tan común No es tan común No es tan común No es tan común Y no es tan común Se tiene que ver En México Para ofrecer mas A todos Más oportunidades Más solidos y confianza Más feliz Más feliz Más feliz Primeros pasos en México Y en cualquier lugar del mundo Son parecidos Pero si es tu hijo Se convierte en la emoción más grande de tu vida Aunque se caiga Tú estás ahí para levantarlo Sin preocuparte por las bacterias Porque confías en Safeguard El jabón antibacterial más recomendado Por asociaciones de salud a nivel mundial Safeguard elimina el 99% de las bacterias Y eso te tranquiliza Sobre todo ahora Que está en sus primeros pasos Mundo sano Mundo Safeguard Estos tintes son un lío Por eso uso Grecia en 2000 Para hombres Es fácil de usar Elimina las canas gradualmente ¿Y para mí? Lady Grecia en 5 Sin líos Elimina las canas en 5 minutos Sin ingredientes agresivos Y sin raíces blancas ¡Qué natural! Elimine las canas sin líos Con Grecia en 2000 Y Lady Grecia en 5 ¿Por qué? Gracias.